Que no se acabe la raza de a caballo, hay mucho menos mi deporte querido La charrería en la sangre yo la traigo, pues la practico con gusto desde niño Hoy muy contento canto felicitando, al compa Alfredo Alanice su apellido La Virandilla es el canal 34, ahí se refleja mi México querido Que viva el hombre que porta el traje charro, y en su caballo lienzos ha recorrido Laura Primera el desfile encabezando, hermosa reina en su tornillo va montando Con mucho orgullo siempre representando, a la belleza de la mujer a caballo Y un saludo para estos grandes charrazos Arsenio Leal, Carlos Mauren, Alejandro Mura, Ricardo Aydar, Alejandro Flores, Napoleón Lara, Héctor Guevara, Jaime Castruita, Don Javier García Sánchez y Don Braulio González A rapazornio lo vemos ya calando, en su piolín mira que surco lo va dejando Al buen nervilo con su soga pialando, con Juan Soltero y el toronco acompañado Mira no hay chaves, novillos derribando, pura redonda con ese fuerte caballo Con un catorce le contestó Alejandro, Quique Canales gran charrazo va cerrando La locibe, la jinete muy jugado, en los cajones ya su todo preparado Se abrió la puerta, miren que fuertes reparos, cruzó la pierna con el bretal en la mano Llanito Aceres la cabeza al asado, y un buen remate en el peor se ha realizado Pepe Sanperio al toro está estirando, felicidades la ternan concretado Fuertes reparos la yegua le ha aventado, Javier Martínez la pierna le ha cruzado Astro Ramírez, tres manganas cuajando, los estirones han sido cuadrileando Doño Gutiérrez en manganas a caballo, buenos remates la yegua derribaron Guillermo Sánchez es el famoso aplauso, hermoso paso la yegua reparando Yo les recuerdo mis queridos hermanos, que la charrería Se ve mejor desde la mirandilla Máquina 501 La que corrió por sonar, por eso los diarroteros, el que no suspira y llora Máquina 501 Máquina 501 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Ya se siente la fiesta más grande de la charrería. ¿Qué? Pues afortunadamente vamos viento en popa. Todo va sobre rieles. Es la instrucción que tenemos de la gobernadora, de la propia acción de charros. Estamos trabajando muy en tiempo con un cronograma establecido desde antes. Hemos ido cumpliendo todas y cada una de las actividades, las metas que nos hemos ido fijando. Incluso quiero señalar que vamos por encima de las metas que nos habíamos establecido en un principio. Ustedes ya lo han constatado. Estamos a seis meses precisamente de realización del Congreso Nacional Charro. Y ya los avances, por ejemplo, de remodelación del lienzo charro van muy avanzados. Ya se terminaron de construir el ala sur del lienzo charro, que ya le da un aforo de más de 7 mil personas. Ya estamos trabajando muy fuerte también en lo que es la techumbre, el domo que va a tener en los baños, en los estacionamientos también, que va a ser una de las novedades que lo va a diferenciar de otras ediciones de congresos anteriores que ha habido aquí en Zacatecas, que es la techumbre. Y por otro lado, un estacionamiento que va a estar prácticamente en frente del lienzo charro, con capacidad para más de 1.600 vehículos donde nos va a dar, y techado además, también hay que señalarlo, que nos va a dar la facilidad para el mejor desempeño y desarrollo de este importantísimo evento. Además de la realización de la fiesta grande de la charrería, ¿qué más nos ofrece Zacatecas 2008? Bueno, en torno al Congreso habrá múltiples actividades, estoy hablando desde conciertos, estamos hablando también de las típicas y tradicionales callejoneadas zacatecanas, visitas guiadas a museos y sitios de interés de la propia ciudad y de municipios aledaños. También afortunadamente Zacatecas es un estado muy rico y no todo se concentra en su capital, sino que también en los municipios tenemos muestras muy espléndidas de lo que fue la colonia, arte civil y religioso y también incluso prehispánico, que vamos a también estar acercando a todos los que existan aquí al Congreso. Digo, también habrá exposiciones también muy interesantes, todas relacionadas con la charrería y también destacar que este Congreso Nacional Charro tiene una dedicatoria, estamos hablando de don Antonio Aguilar Barraza precisamente, y el gobierno del Estado está también trabajando para abrir ya un museo, un museo interactivo que no solamente tenga las pertenencias de don Antonio Aguilar, sino que también donde podamos disfrutar sus películas, escuchar sus canciones, en fin, vivir a ese gran zacatecano, ese gran hombre que fue don Antonio Aguilar Barraza y en torno a su figura, estamos preparando una serie de actividades para precisamente ensalzar su memoria. En cuestión de los costos de acceso a las competencias, tanto eliminatorias como cuartos de final, semifinales y final, ¿qué nos puedes comentar Rafael? Nosotros hemos revisado las experiencias de otros congresos y estamos ciertos de que el éxito o el fracaso de los mismos depende mucho de las tarifas, de los costos que se pongan. Nosotros queremos que la charrería sea un deporte para todos, donde desde la más humilde persona pero que esté aficionada la charrería pueda tener acceso tanto a todo el congreso, tanto digo a las semifinales, a las finales, como a todas las charrerías que se van a llevar. Estamos pensando que no cueste más de 50 pesos el boleto, estamos todavía revisándolo por supuesto, estamos afinando los detalles porque mucho va a depender de los patrocinadores y también del aforo que estemos calculando que va a tener el propio lienzo charro, pero la verdad es que vamos a hacer un esfuerzo extraordinario por acercar las tarifas lo más a la gente. Te digo que la gente pueda venir y evidentemente que venga con su esposa, con sus hijos, con sus sobrinos, con la comadre, con la tía, con la novia, con lo que tenga, pero que venga a Zacatecas, que pase un buen rato y sin que tenga que quebrar en el intento. ¿Deseas agregar algo más? Pues nada más invitarlos, decirles que en Zacatecas estamos más que listos, estamos preparados, estamos ya ansiosos por tenerlos aquí con nosotros. La verdad es que la gobernadora Amalia García nos ha instruido para que no escatinemos ni en tiempo ni en organización ni en recursos. Queremos ser el parteaguas de los congresos nacionales charros que digan después de Zacatecas y antes de Zacatecas que el próximo que lo tengan que realizar pues tenga un reto muy grande porque queremos quedar muy bien, queremos presumir nuestra ciudad, nuestra gastronomía, nuestra cultura y sobre todo la calidez y la hospitalidad de su gente. Que vengan a Zacatecas, que estén seguros de que aparte que van a tener un espectáculo extraordinario porque estamos seguros que todos los participantes, los charros que van a estar ahí jugándose el congreso, el campeonato de veces hasta la vida, verdad, van a dar todo por dar un espectáculo de primerísimo nivel y que por su parte los organizadores haremos también lo propio para que tengan múltiples actividades en torno al propio congreso, para que ustedes y sus familias tengan de verdad una visita a Zacatecas extraordinaria y memorable. Y después de esta fecha tuvimos la fortuna de estar presentes el pasado viernes 2 de mayo en el concierto que ofreció Pepe Aguilar en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2008 y en su acercamiento con la prensa nacional nuestra compañera Larisa Ibarra Fonseca le preguntó su sentir acerca del Nacional 2008 y esto fue lo que nos contestó. Y por supuesto que ahí estaremos presentes porque el 64º Congreso y Campeonato Nacional Charro Don Antonio Aguilar Barraza, Zacatecas 2008 se verá mejor desde la Mirandilla. El próximo fin de semana sigue la fuerte actividad charra, pues además de las finales del Campeonato del Distrito Federal, donde participarán Rancho La Pilarica, Rancho El Olivo y Charros del Pedregal, estará la del Estado de México, disputándola los subcampeones 2007, San Martín Caballero, con sus dos equipos y los González de Rancho El Edén, así que no dejen de ir a Chalco con la familia Boites. Y váyanse preparando para el 87º aniversario de la Asociación Nacional de Charros, así como el sexto torneo regionales de Texcoco. Pero el platillo fuerte sin duda para este fin de semana es la segunda fase del 7º Circuito Excelencia Charra 2008, con sede en El Lienzo Jesús Barroso, en Apaseo el Grande Guanajuato. Compitiendo el viernes a las 11.30 horas, Rancho El Edén, Hacienda de Guadalupe, Hacienda Tamariz y San Martín Caballero. A las 15.30 participan los Tres Potrillos, Charros de Tracomza, los Regios de Nopala y la José Eduardo Ochoa Reyes. Para el sábado compiten Charros de Jalisco, el Cócono de Morelos, la Cuenca del Vapaloapan y Charros de Cuauhtémoc. Por la tarde, Valle de Saltillo, Hacienda Nabeja, Rancho La Pilarica y Rancho La Joya Ojival. Cerrando el domingo con tres regalos, Rancho La Viznaga y Fuerza Mexiquense por la mañana, para que en la tarde compitan Charros de Huichapan, Dorados de Huastepec y la Manuela Vila Camacho. Así que allá nos vemos y antes de terminar les comentamos que la próxima semana les traeremos la gran hazaña de los Tres Potrillos, quienes lograron charreada perfecta y récord nacional de 474 puntos durante la Feria Nacional de San Marcos 2008, entre otras grandes competencias. Así que acompáñenos, porque las charreadas perfectas se ven mejor y únicamente en su programa desde La Mirandilla. Muy buenas noches. Esta es la fiesta charra, orgullo de mi tierra, a donde quiera que vaya a llevar en mi corazón, que ser charro es ser mexicano y como México no hay dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!